Pues sí, nena, ahora vamos para hablar de nuestras mascotas que amamos, que las cuidamos en casa y claro, tenemos que saber también cuál es el origen, porque a veces hablamos de las mascotas que son pues muy agresivas y se hacen o nacen, y eso es lo que precisamente vamos a hablar con el veterinario Jorge Sanabria. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, Vero, muchas gracias por la invitación. Bueno, te cuento que es un tema muy importante ya que muchas de las situaciones para abandonar a los perritos o deshacerse de ellos es por la situación de agresividad. Claro, sí, es una de las razones. Si usted tiene alguna pregunta, amigo televidente, comuníquese 602-3674, porque sí, ese es uno de los puntos que hay que tomar en cuenta. Es muy importante, Vero, saber que el 75% de las mordidas se da dentro de la casa, dentro del perrito de la casa que ha mordido a uno de sus miembros. Y que supone que está familiarizado con nosotros y no encontramos la razón por qué lo hace. Pero entonces, esta pregunta, ¿cómo la contestaríamos, doctor? ¿Los perritos nacen agresivos o se hacen por el trato? Sí, definitivamente no hay un perrito que nace agresivo. Son situaciones de comportamiento, son situaciones de acción. O sea, hay perritos que son más dominantes, hay perritos dominantes y sumisos. Pero un perrito dominante en lo que le damos una experiencia o lo que no tomamos el tiempo para domesticar, para sociabilizar, ¿sí? No tenemos esa paciencia. Puede, bueno, reflejarse la agresividad. Pero más que nada, agresividad es su expresión, morder. Ellos no hablan, no gritan y lo que van a hacer es morder. Morder. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con esas razas que se habla tanto, los pitbull u otras razas que son, bueno, solamente verlos, nada más nos provoca temor? Pero se dice que no, que esos perros, como los formas, como los crías, y que realmente no son agresivos. Y esos ataques que vemos terribles a veces, que incluso lastiman mucho a las personas. Definitivamente todo perrito superior a 30 kilos te puede hacer mucho daño. Sí, entonces, claro, las razas grandes, definitivamente, si son agresivas, se juntan agresividad y la fuerza que tienen, van a producir un daño. Por ejemplo, si ya está, hemos visto en la prensa, hasta muertes, ¿no? Hasta muertes, claro. Entonces, pero esto se ha generado, esto es una acción, esto es un fruto de... Entonces, si nosotros tenemos un perrito que definitivamente lo tenemos descuidado, no hemos sociabilizado, no hemos tenido la paciencia de ingresarlo a nuestro entorno, a la sociedad, darle el tiempo y paciencia, mucha paciencia, porque esto... Y paciencia, es como un niño, más o menos, ¿no? Sí, definitivamente, esto es mucha paciencia. Es lo mismo que como un niño, ¿no? Si a un niño lo dejamos hacer lo que quiera, no tiene educación, no tiene una situación repetitiva en qué es lo que queremos de él, pasa lo mismo que las mascotas. Si nosotros queremos que nuestra mascota sea agresiva, vamos a lograrlo. Claro, ¿y qué pasa con esta educación que tenemos que dar a nuestros perritos, esta formación para que tengan límites? La violencia, por ejemplo, a veces se les grita, a veces utilizan incluso herramientas para pegarles, que no, que no... ¿Y eso está mal? Definitivamente está muy mal. Muy mal porque a veces es un perrito que va a reaccionar a la agresividad. Quizás a la persona que lo golpea, obviamente como si es más grande, va a producir un momento de miedo, pero él va a reaccionar a la agresividad con otros individuos, ¿sí? Porque va a sentirse siempre amenazado. Siempre el que ingresa lo que va a recordar es que cuando se me acerca un ser humano, me van a lastimar. Claro. ¿Y cuál es su defensa? Es morder. Es morder. Primero, ladrar y morder. Y eso dependerá también del perro, ¿no? Porque como tú mencionabas, hay unos que son menos dominantes y otros más. Sí, definitivamente. Por ejemplo, si es un perrito sumiso, va a terminar mordiendo, pero obviamente va a demostrar su sumisión inicialmente. Pero nosotros, si lo buscamos, él va a tratar de alejarse, alejarse. Pero si ya nos acercamos e invadimos su espacio personal, su única defensa es morder. Ahora, doctor, ¿qué hacemos como consejos súper prácticos que podrías dar a nuestros televidentes para poner las reglas claras, para darles igual tiempo, amor y todo, y no se conviertan en perritos agresivos? Para hacer en casa, el día a día, ¿cómo hacemos? Claro, definitivamente. Bueno, esto se debe entrenar desde pequeño, ¿no? Desde pequeño. Importante ser el líder, ¿sí? Importante ser el líder. Importante dar manifestaciones de que tú eres líder. ¿Cómo lo hacemos así, muy práctico? Por ejemplo, cuando caminamos, caminamos igual. No dejamos que nos tire la correa. No dejamos que él se nos adelante. Porque él está siendo el líder. ¿Tenerlo? Tenerlo junto a nosotros. Si él se comporta mal, por ejemplo, estamos jugando y muerde, o comienza a embocar duro, decir firmemente, un no fuerte, se acaba el juego. Si sigue el proceso, lo llevamos a un espacio donde él puede estar con algún juguete o algo hasta que se calme y de nuevo volver al juego. A los niños hay que decirles, es muy importante, si tu perrito te comienza a morder, comienza a querer imponerse, se acaba el juego. Ok, eso es una forma de enseñarlos sin necesidad de agredirlos, ni hablarles fuerte, ni golpearlos, peor aún. Es como la naturaleza, las madres de los perritos, cuando entre ellos se muerden y uno sale llorando, de cierta forma, la madre va y los separa. Y los separa. Esa misma situación la hacemos nosotros dentro de la casa. Hay que desarrollar ese instinto materno con nuestros perros también, porque son seres que necesitan de nuestro cuidado, de nuestra disciplina y también de nuestro amor. Doctor, muchísimas gracias. Sé que tiene algo importante que transmitir, algún seminario, algún encuentro. Quería transmitirlo e invitar a todos los médicos veterinarios, este 28, 29 y 30 de junio, tenemos una cita muy importante, tenemos el primer congreso internacional, el congreso veterinario de León, donde vamos a estar mil veterinarios. De todas maneras, les informo que miércoles, jueves y viernes, si tienen algún problema con la salud de su mascotita, adelanten la visita veterinario porque vamos a estar en una actualización con 11 ponentes internacionales. Entonces, esto va a ser en Egipto, Colón, el 28, 29 y 30 de junio. Excelente, ahí estarán concentrados todos los veterinarios, es verdad, hay que adelantar la cita. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y la información que nos ha dado, nena. Muy bien, veros.